Hola a todos, yo soy Isa, yo soy Karni, y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, este video es más que todo para concientizar y dar una visión a lo que puede llegar a pasar si no ayudamos y no cambiamos nuestra manera de ser y de actuar con las personas que lo necesitan. Bueno, esta idea de este video se me ocurrió debido a que yo hace unos días estaba caminando por la calle y, bueno, me iba pasando por una calle y había un montón de basura. Y había una señora hurgando en la basura y comiendo de la basura. Y había mucha gente a su alrededor vendiendo comida y ninguna de las personas que estaban ahí fueron capaces o les tocó el corazón ver eso y darle aunque sea un poquitico de lo que estaban vendiendo. Yo en ese momento por lo menos no tenía plata como para comprarle algo porque ya la había gastado toda en cosas que necesitaba para el liceo y todo eso. Y no tenía como ayudarla pero yo llegué a mi casa fue con mucha impotencia y con mucha rabia de las personas y cómo está cambiando la sociedad. Cómo la gente no muestra ya... Humanismo. Ajá, no muestra humanismo, no muestra amor por las otras personas. Bueno, yo... La verdad no lo voy a escuchar, la historia completa. Sí. A mí me parece que la humanidad, o sea, las personas, deben intentar cambiar su manera de funcionar ante este tipo de situaciones. Ya que si no nos ayudamos nosotros mismos, ¿quién nos va a ayudar? Hay una parábola que recuerdo mucho de cuando estaba pequeña, de cuando asistía a Catecismo. Se llama la parábola del buen samaritano y estoy segura de que muchas personas, muchos de ustedes quizás lo han escuchado. Y es de una historia que cuenta Jesús acerca de las personas que... De una persona que habían robado y que pasaron personas como pudientes que pudieron haberlo ayudado viéndolo en la carretera y lo que hicieron fue desviarse del camino. Pero una sola persona se detuvo, lo ayudó, sanó sus heridas y los pedó en un lugar para que lo cuidaran. Entonces, sí hay personas buenas, sí hay personas dispuestas a ayudarnos y hay personas dispuestas a ayudarse. Y creo que es algo que le hace falta a la humanidad, al mundo, a las personas últimamente. Aprender a ayudarse con su razón. Y es algo que se tiene que ir corrigiendo, se tiene que ir implementando mucho todo eso, la ayuda a las personas que lo necesitan. O sea, si no nos ayudamos los unos o los otros, no sé, ¿cómo quieres recibir ayuda de una persona si tú no ayudas a los demás? Cuando una persona ayuda a otra, puede que... puede o puede que no. El universo es algo muy... que gira, se la pasa girando, está en constante relación, en constante movimiento. Y es muy probable que tú llegues a ser... como... obtener de una u otra manera una gratificación por ayudarnos. Obviamente no lo estamos haciendo, no lo haríamos. Cuando una persona ayuda a otra persona, no lo hace, no debería hacerlo. Esperando una gratificación. Pero es muy probable que si tú lo hagas con todo el amor y con toda la disposición posible, eso se te sea retribuido de una u otra manera. Si una persona a la que tú quieras, un amigo o familiar, vaya a necesitar ayuda y tú se la puedes dar, hazlo porque... Si nada te impide ayudar a una persona, ayúdala. Bueno, por lo menos a mí me lo impidió... me impidió ayudar a esa señora, era porque no tenía dinero, no tenía como... como ayudar. No tenía la posibilidad de eso. No tenía la posibilidad para darle comida o algo así. Pero, bueno, yo quise hacer este... o sea, se me ocurrió hacer este video para concientizar un poquito a las personas. Para que... si tú ves una persona que requiere de ayuda, ayúdalas porque en algún momento te lo van a agradecer o en algún momento tú vas a recibir alguna ayuda de otra persona. O de esa misma persona. Y es simplemente por ser buenas personas. Exacto, por ayudar. El mundo, el mundo y la sociedad necesitan mejores personas, personas más solidarias, más... con más humanidad. Con más sentido de ayudar al otro. Porque es que uno se pone a pensar, ¿qué pasaría si esas personas no son ayudadas? ¿Qué pasaría con ellas? ¿Qué pasaría con el mundo si nadie se ayudara? Y ya llegaría un momento en el que a ese tipo de personas que están en esa situación, no... no lo sé, llegan a un punto en el que se ven en la necesidad quizás de quitar de a ti tus cosas. De robar. Porque ellos de robar, porque eso es lo que ha pasado en muchas ocasiones en la sociedad. Porque simplemente necesitan algo que comer, porque si no mueren de hambre. Y es así de simple. Y es muchas veces que las personas roban no tanto porque te quieren robar o porque tienen el... no sé, una necesidad de hacerlo. Por alguna vanidad o por cualquier otra cosa. Sino porque muchas veces necesitan para comer o para mantener a una familia. Lamentablemente no es la mejor manera. Hay trabajos, hay... Pero hay personas que simplemente por su aspecto, por su manera de hablar, no les dan trabajo. ¿Qué sabes tú si esa persona es más honesta o incluso más honesta que la persona? Bueno, ahorita volviendo al tema de lo que estaba diciendo Carlina del Buen San Maritano. Una de las cosas que dice es que... ¿Cuál de las personas fue... ¿Cuál es la persona a la que ayudó a su prójimo? Que si fue todas esas personas que pasaron evitando a la persona que necesitaba ayuda o el que se detuvo a ayudarlo y se compadeció de él. Y yo digo que en todas las ocasiones, si tú puedes ayudar a una persona, compadecerte a una persona, ayudarlo con todo tu cariño... No se trata de lástima. Se trata de compadecerse. Que es una cosa diferente. Porque la lástima es mala. No debería sentirse lástima por nadie. Pero si uno puede ayudar a cualquier persona, a cualquier ser humano, a cualquier ser vivo, ayúdalos. Porque en cualquier momento de tu vida se te va a devolver todas esas ayudas que hay. Todas las cosas, tanto buenas como malas. Tanto buenas como malas. Esa es la... El boomerang, ¿no? Sí, la ley del boomerang. O la ley del talión. Ojo por ojo, dientes, por ejemplo. Bueno, creo que esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya llegado el mensaje que hemos querido transmitirles. Denle like si les gustó. Compartanlo. Compartan el video. Y comenten acerca de qué opinan sobre esto. Compartan el video que nos ayuda mucho, mucho, mucho a llegar a todos esos rinconcitos de... Por lo menos aquí en Venezuela, a todos los rincones del mundo. Si nos ayudan, de verdad que estaríamos muy agradecidos. Los vlogs, el vlog y las redes sociales están en la descripción también. Ya tengo Tumblr. O sea, ahí yo muestro todo lo que yo siento en ese momento y todo lo que me gusta. Y las redes sociales. Twitter, Instagram. Facebook. Facebook. Facebook y el blog. Bueno, muchas gracias por vernos. Adiós. Bye. Adiós. Bye.